Joan Baelo es profesor de la UNED, es psicopedagogo, es miembro de Convives, la Asociación para la Convivencia en la Escuela, y acabamos de oírte una ponencia interesantísima sobre la confluencia para ganar influencia. ¿Podrías, Joan, hacernos una breve síntesis de las cosas principales de tu ponencia? A mí la educación es un encargo social que se hace a equipos de profesoras y profesores y por lo tanto no tiene sentido el trabajo individualizado y aislado, sino más bien el trabajo confluente de personas alrededor de una visión común de la educación. Lleva mucho la atención cuando has insistido tanto en que el trabajo en equipo tiene que ser un trabajo rentable. ¿Por qué esa incidencia, esa insistencia y cómo hacer que el trabajo en equipo sea rentable? La cultura, el esfuerzo debe ser una guía para el profesorado, para las familias, para el alumnado, pero todo ello pasa porque los esfuerzos sean rentables. Eso quiere decir que las energías que utilizamos se conviertan en resultados, tanto en mejora de la convivencia como en mejora del rendimiento. Para eso tenemos que vigilar mucho la logística y tenemos que vigilar que todas las estrategias que se apliquen se consigan, reviertan en resultados visibles, porque si no el profesorado acaba desanimándose y acaba abandonando la opción de trabajar en equipo. ¿Y las estrategias para conseguir que sean eficientes estos trabajos? Lo primero es adoptar una actitud proactiva, es decir, equipos de profesoras, profesores, centros, son colectivos muy potentes que pierden energías en quejas a veces fundadas, a veces infundadas. Si todas esas energías y todo ese tiempo se concentrara en la búsqueda permanente de soluciones y además soluciones sencillas basadas en el minimalismo y en evitar complicaciones y burocracias absurdas, pues entonces el esfuerzo se convertiría en algo rentable y tendría mucho más adeptos y adeptas del trabajo en equipo. También has insistido que en todos los centros tendría que haber tres planes, globales y de todos. ¿Cuáles son esos planes? La vida es una relación triple, nos relacionamos con otras personas, con nuestra persona y con tareas y retos que no son personales. Bueno, pues esta triple relación que es la vida, pues debe transferirse a la escuela y convertirse en tres planes. Un plan de convivencia interpersonal que regule las relaciones entre las personas, sean profesoras, sean alumnos, sean familias. En segundo lugar, un plan que se dedique a mejorar el rendimiento escolar en forma de mejoras de resultados y de indicadores. Y en tercer lugar, un tipo de relaciones de las cuales se habla muy poco, que son las relaciones intrapersonales que vienen dadas por todo tipo de competencias que hacen alusión a competencias autónomas. Es decir, todo lo que sea autoestima, autoconcepto, automotivación, autoconocimiento. Gran parte de los problemas de convivencia y de rendimiento se deben precisamente a carencias de competencias auto. Y en ese sentido creo que complementar los tres planes en un gran proyecto educativo para mí es lo fundamental. De alguna manera planteas lo que son las finalidades de la educación. Ser, conseguir buenas personas, buenos ciudadanos, buenas ciudadanas y luego buenos profesionales. Para lo cual hay que tener una formación. O sea, de alguna manera estás siguiendo las tres grandes finalidades de la educación. Ha sido un placer escucharte, Joan, y verte, por supuesto. Por supuesto, es un placer estar aquí. Gracias. Gracias.